Buenos días estudiantes de grado quinto, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener nuestra clase de Cátedra de la Paz o Ética y Valores para nosotros. Como ya sabemos, es importante tener a mano nuestro cuaderno y nuestros útiles colores. El tema de nuestra clase es el diálogo como base de las buenas relaciones. Por favor, vamos a apuntarlo en nuestro cuadernito, el diálogo como base de las buenas relaciones. Dialogar es conversar con otras personas sobre nuestras ideas, pensamientos, sentimientos. Mediante el diálogo nos permite crear y avanzar en las buenas, correctas y fructíferas relaciones, sean personales, sociales o profesionales. Vamos a apuntar en el cuaderno. El diálogo es un valor fundamental para la convivencia. A pesar de que el refrán dice, hablando se entiende la gente. Lo importante del diálogo no es hablar, sino el entendimiento. Cuando hablamos con otra persona, solucionamos y creamos muchas cosas. Dialogar y negociar. Mediante la negociación, las personas que tienen un conflicto trabajan juntas para que una de las partes sea o se llegue a un acuerdo que beneficie a los involucrados. Cuando no se obtienen resultados con la negociación, se solicita la intervención de un tercero imparcial para que realice la mediación. Palabras claves para dialogar. Negociación y mediación. En una mediación, se intenta crear el clima apropiado y promover una escucha respetuosa y un diálogo tolerante. Dos palabras claves. Escucha respetuosa y diálogo tolerante. Para poder llegar a una mediación. Vamos a hacer la siguiente actividad. Dice uno. Subraya la respuesta correcta sobre lo que necesitan las partes para llegar a un acuerdo. A continuación, van a escuchar la siguiente situación. Los trabajadores de una empresa y su patrón no se ponen de acuerdo sobre los horarios a pesar que han dialogado. Los trabajadores decidieron hacer una huelga. ¿Qué necesitan para llegar a un acuerdo? Debes subrayar la respuesta correcta para poderle dar solución a la situación anterior. Y dice, en caso de continuar sin acuerdo, ¿qué debe hacer un mediador en el conflicto? En caso de que los trabajadores no lleguen a ponerse, a llegar a un acuerdo, ¿qué debe hacer el mediador en ese conflicto? Cada uno va a pensar y va a dar su respuesta o su opinión. Dos. Vas a elegir un conflicto que se viva en la familia para realizar una negociación para resolverlo. Primero, debes escribir la situación. Seguidamente, vas a responder las siguientes preguntas. ¿Quiénes van a negociar? Segunda pregunta, ¿qué quieren? Ahí debemos tener en cuenta cuál es el objetivo de la negociación. Tercera, ¿por qué lo quieren? Esa pregunta hace referencia a los intereses. Y cuarta y última pregunta, ¿cuál es la relación entre las partes que negocian? Tenemos que, recuerden, primero deben escribir una situación de un conflicto que se viva en la familia. Y después responder las preguntas. A continuación, vamos a observar la siguiente imagen. Donde podemos estar observando dos burros, los cuales quieren comer cada uno de su montón de pasto. Pero ambos están amarrados a la misma cuerda o el mismo lazo. Tienes que observar muy bien para poder responder las siguientes preguntas. Primero, cada uno alaba para su lado. Uno jalaba al otro y el otro jalaba al otro. Sin llegar a un acuerdo. Hasta que pasado un tiempo, se hicieron una pregunta. ¿Cuál crees que fue la pregunta que se hicieron? Después de tanto, decidieron primero comer de un montón y después del otro. Dice, observa la historieta, analiza las opciones y responde. ¿Cuál es el problema entre los burros? ¿Cuál crees que fue el problema que tenían los dos burros? Responde. Segunda, ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles crees que fueron las consecuencias que pudieron llegar a tener? Y tercero, ¿Cuál de las opciones te parece mejor? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema entre los burros? ¿Cuál es el problema entre los burros? Bueno, entonces, recortemos la importancia del diálogo para poder solucionar algunos conflictos. Pero, ante todo, debemos ser estudiantes respetuosos y tolerantes. Muchísimas gracias por la atención prestada. Y nos vemos en otra oportunidad. Un abracito y muchas bendiciones. gracias por la atención. Gracias.